Desde Comisiones Obreras de Madrid os convocamos a la manifestación virtual que se va a celebrar mañana de 6 a 8 de la tarde, convocada por la plataforma de la Escuela Pública y donde toda la comunidad educativa vamos a reivindicar un inicio de curso seguro. Los planes que ha presentado el Gobierno Regional, teniendo aspectos importantes, parten de un déficit, y que es que no tiene ninguna credibilidad este Gobierno Regional, y por otra parte ha demostrado una gran incapacidad en la gestión, como lo está demostrando en materia sanitaria. Por eso creemos que hay que movilizarse, hay que exigir que se cumplan todas las medidas en materia de disminución de ratios, de contratación de profesor, de garantías de seguridad dentro de los propios centros, de una inversión potente para garantizar todo esto, y por lo tanto esto necesita que nos manifestemos mañana y que nos sigamos movilizando a lo largo de todo este inicio de curso.